Sim Rebellion. Capítulo 5. Todo está sorprendentemente mal. ¡Mis ojos! ¡Discúlpame! ¿Fuiste tú quien estornudó? ¡Sí! Y gracias por dañarme la vista. ¡Te lo agradezco mucho! Vaya, usando sarcasmo conmigo. Qué rápido agarraste confianza, hija de la chingada. Perdón, mi nombre es Zip Membrana. Y vaya, no pensé encontrarme a una niña por aquí. ¿Qué haces a estas horas de la noche aquí afuera? Más bien, ¿qué haces tú solo? ¿Por qué estás usando psicología inversa conmigo? ¿Por qué haces tantas preguntas? ¡Eres realmente simpática y divertida! ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Dae. ¿Y acabo de llegar? Oh, ¿acabas de mudarte? Eres muy... pequeña. ¿En qué escuela vas? Eh... yo... Eh... ¿Escuela Backwards? Oh, bueno, solo conozco la mía. Así que es bueno que te hayas mudado acá. ¡Hey, mi cabello! Y... bueno... Eh, pero espera. También hay peligros aquí. Y por eso te protegeré, aunque sea un desconocido para ti. Han venido cosas extrañas como alienígenas aquí para intentar destruir la Tierra desde hace tiempo. Pero nadie me cree. Puede que ya no estén aquí, pero lo dudo mucho. ¿Dijiste aliens? ¡Exacto! ¡Aliens! Pero como dije antes, nadie me cree. Me tachan de loco porque creen que no existen. He querido toda mi niñez convencerlos. Y resultó sin éxito. Es desesperante. Ojalá mi padre creyera las cosas que le cuento, pero solo las llama locuras. Ahora he estado en mi vida enfocado en los estudios científicos en la universidad. Pero... Si existen los alienígenas... Digo, ¿hay pruebas irrefutables como para no creer? Esto es tonto. ¿Sobre qué aliens hablas? ¡Él! Soporté esta grande molestia cuando tenía 12 años, queriendo conquistar la Tierra, pero hace años que no he notado su presencia. Ay... Ay chingada madre. ¿Dip? ¿Sí? Hay algo que quisiera contarte. Entonces... ¿también eres una Irken? Sí. Lo siento demasiado por haberte mentido un poco, Dip. Pensé que serías como cualquier humano ignorante que no cree en nada. Pero me equivoqué. Aún así, tienes mis disculpas y apoyo. No soy como los demás Irkens. Tal vez pueda solucionar sus problemas. Nunca es tarde para eso. Vamos pues. ¡Sobre! 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 Por favor, esto es muy importante. Mi amo está abajo en su laboratorio. Mi amo está abajo en su laboratorio. No ha salido desde esa llamada. ¡Sobre! ¡Sobre! Por aquí. ¿Mmm? ¿Dip? ¿Qué pasa, Dai? ¿Qué tan cercanos eran Sin y tú? Diría bastante. Incluso mencionaría que lo animé dos veces cuando se deprimió. Eso es bueno de escuchar. Eso es bueno de escuchar. Que a pesar de ser enemigos se apoyaban mutuamente. Sí, suena muy extraño cuando lo dices. ¡Sobre! 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 Ay, estos son los bloopers con los de Hero y las mamás que dice. Adoro cuando sale con esas pendejas. Vamos, entonces. ¡Por Venus! ¿Qué es ese horrible olor? ¿Sim no ha cuidado hasta casas desde hace meses o qué? ¡Hijo de la chingada que limpia su puta perra!